Estamos con uno de los clientes más exitosos del programa Freelance Navigator. Vamos a hacerle unas preguntas para conocer un poco de su historia y qué resultados ha tenido con el programa. Sebas, si puedes por favor un poco contarnos de vos. Claro, por supuesto. Mucho gusto. Mi nombre es Sebas Cianquesa. Yo soy ingeniero en computación y actualmente estoy facturando más de 10 mil dólares al mes haciendo freelance gracias al programa de Freelance Navigator. Sebastián, ¿cómo supiste del programa? Bueno, aquí Carlos me contactó por LinkedIn. Me empezó a preguntar un montón de cosas raras. Se metió mucho en mi vida personal. Pero sí me ofreció la oportunidad de ser freelance, que es algo que yo siempre había soñado. ¿Estabas escéptico antes de unirte al programa? Sí, claro. Yo pensé, bueno, a mí mucha gente me escribe por LinkedIn ofreciéndome cursos, ofreciéndome coaching. Pero Carlos fue muy diferente. Él no me ofreció sus servicios, sino que directamente se interesó en mí. Eso fue el cambio y la razón por la que yo le acepté la reunión a él, básicamente. Ok. ¿Qué te llevó a unirte al programa en específico, tomando en cuenta de que estabas escéptico? Realmente fue que en la reunión Carlos creyó en mí, creyó en los sueños que yo tenía y me dijo que eran posibles. Y gracias a eso, yo también empecé a creer en mí. ¿Qué sucedió exactamente con el resultado de tu inversión? Bueno, yo invertí y tres meses después yo empecé a facturar más de 10 mil dólares por mes. Sin embargo, ese no fue el resultado más valioso que yo obtuve de mi inversión, sino que fue un cambio de mentalidad totalmente. Un cambio de mentalidad de ir a una pobreza a llegar a una mentalidad de mayordomía y poder tener en abundancia, básicamente. Ese fue el mejor resultado y por lo que yo les recomendaría a ustedes, el ingresar al programa por este cambio de mentalidad. Uno de verdad que no vuelve a ser el mismo. Para alguien que quiera ingresar al programa, ¿qué les dirías a esa persona que podría esperar en los primeros meses? En los primeros meses se va a tener un cambio de mentalidad totalmente increíble, en donde vos vas a empezar a analizarte, vos como persona, y tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Les recomendaría mucho analizarlo y si pudieran tomar la decisión para unirse al programa de Freelance Navigator, de verdad que cambia la vida. A mí me cambió, impactó mi vida y no solo a mí, sino también a mi familia, a mis amigos y a los que me rodean. Muchas gracias.